ah 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 ...concilla en Itzabat, edo, se el gurú bate, carpuesto un duen programa bat de Iago. Es, oda, gurear batza. Como sabéis, Escalería Bildu es una coalición de cuatro fuerzas que han hecho un proceso muy importante, muy profundo, de convergencia. Y se ha creado una cultura del diálogo. Una cultura del diálogo que pretendemos extender a toda la sociedad vasca. Hemos empezado una vía que está abierta, que en este momento ha confluido en una coalición que se presenta a un proceso electoral, pero pensamos que si queremos llevar a cabo los objetivos que tenemos en la coalición, como personas, como pueblo, vamos a tener que seguir confluyendo y vamos a tener que seguir juntando a más gente en torno a este proyecto. Por lo tanto, para nosotros, la participación es el eje de la coalición. No es un eslogan, no es un apartado en un programa para hacer bonito, es precisamente lo que nos identifica, la participación de todos y de todas. La participación para aportar, para ir construyendo. Es un proyecto abierto. Hasta tal punto que a veces nos hacen preguntas y decimos, pues mira, en ese punto todavía estamos discutiéndolo. Todavía no hemos terminado de saber exactamente qué posición tomamos, porque además estamos esperando más aportaciones, y estamos recibiendo más aportaciones cada día. Por lo tanto, en primer lugar, la cultura del diálogo, de la confluencia, del acuerdo. Reconocerse unos a otros, reconocerse entre distintos y respetarse. Esa es nuestra primera aportación como coalición que queremos traer a estas elecciones y a este país. Las elecciones son un medio, no son un fin. En segundo lugar, los dos grandes objetivos que tenemos en la escolaría Bíblia, como digo, mayores cotas de soberanía, con la vista puesta en la independencia, con la vista puesta en ser un Estado libre en Europa. Y para ello, precisamente, provocar la consulta ciudadana, poder expresarnos y poder decir todas y todos qué queremos, cómo queremos vivir, si queremos vivir en casa propia o en casa ajena. Y si queremos vivir en casa propia, entonces decir a los Estados que nos vamos, que queremos nuestra propia casa. Y junto con este objetivo de soberanía e independencia, el objetivo fundamental es el que vamos a exponer aquí y es el tema de la justicia social. Es básico. Y no es solo un tema ideológico, no es solo porque seamos gente de izquierda que creemos en ello, es que es por pura humanidad, es por pura dignidad humana en el que las personas sean todas tratadas con igualdad, que los más débiles tengan más protección que los que pueden valerse por sí mismos, que no dejemos a nadie detrás, que tengamos una seguridad social universal, gratuita y de calidad, que tengamos unos servicios educativos para todas las personas, tengan dinero o no, que tengamos una ley de dependencia y unión a servicios sociales que sean universales y que puedan abarcar las necesidades de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos. Y ese es el objetivo principal, la justicia social. Eso es lo que nosotros lo ponemos en el primer momento como eje, como eje de la actuación de Escolaría Bildu. Y luego con unas medidas concretas, porque no vale hacer un brindis al sol y proclamarnos con una ideología y luego no poder aportar las medidas que vamos a aplicar para llevar eso adelante. Existen las medidas que va a desgranar de Niquil ahora. ¿Qué hacer en el tema de la vivienda? ¿Qué hacer en el tema del paro? ¿Qué hacer en el tema de los servicios sociales? Como gente de izquierda y como gente independentista, tenemos claro que tenemos que tener un Estado fuerte que tenga un espíritu de servicio social. Que el servicio público sea para todo el mundo. Y que no quede nadie marginado, independientemente de su edad, de su condición, de su cultura, de su raza, de su lengua, que no quede nadie en este país marginado, porque no tenga suficientes capacidades para mantenerse o para protegerse. Ese es el objetivo. Eta ahorita se teguen ni dego gaur. Esa tenuda moduan, deurria, cosa se ha txag dira. Eta no le agiten da augustía, dirúa, bearco da. Claro, por supuesto, se necesita dinero, evidentemente. No hay dinero, hay, pero está mal distribuido. dinero hay para hacer autopistas, para hacer trenes de alta velocidad, para plantear puertos que no sirven para nada, carreteras que no llevan en ninguna parte, carreteras vacías o trenes que acaba la estación en Castejón y que no hay un proyecto para seguir más allá. Dinero hay, para eso hay. Hay dinero para el momento. Nos voy a dar un dato. Todos los países europeos tienen que aportar un 1% de su PIB a las arcas europeas, el 1%. Y tienen que aportar el 2% a la OTAN. España acaba de comprar 772 camiones militares que le han gastado 15 millones de euros. Y ahí no hay recortes. Eso no se cuestiona. ¿Por qué? Porque es miembro de la OTAN y tiene que hacer gasto militar, quiera o no, sí o sí. Dinero hay. Lo que está es mal distribuido. Por eso planteamos una política fiscal progresiva que el que tiene más que pague más. Que las grandes fortunas paguen, que ahora no pagan nada. Ya los demás nos tienen agotados por la nómina. Que haya un fondo de inversión social para poder un fondo de inversión económico para poder crear puestos de trabajo y para poder invertir en la economía real, no en la economía especulativa. Una serie de medidas financieras que estamos explicando una y otra vez y las seguiremos explicando todas las veces tras la falta para decir que se puede. Se puede. Se puede crear ese fondo económico, ese estado social que protege a sus ciudadanos. Se puede porque el dinero hay. Y además hay maneras de recaudar de una manera más justa. No ir bajando como se está haciendo hasta ahora el impuesto de sociedades que cada vez baja más. No. No hay que bajar el impuesto de sociedades. No se puede permitir que las sociedades coticen menos que las personas y todos esos fondos ponerlos al servicio del bienestar común, al servicio de la educación, de la sanidad, de la creación de empleo. Y eso es lo que vamos a explicar aquí en el Parlamento en donde haga falta. Una y otra vez. Porque es en lo que creemos y es para lo que estamos aquí. Y además creemos que incluso, y voy a terminar ya porque me enrollo mucho, creemos que incluso si estuviésemos en el gobierno vasco que podemos estar, no es suficiente hacer este trabajo desde las instituciones. Esto no se puede hacer solo desde las instituciones, el gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos. Esto hay que hacerlo de abajo arriba también. Esto es un trabajo colectivo. Hay que estar de abajo arriba y de arriba abajo. Es decir, el objetivo no es obtener cotas de poder para estar. Es tener la mayor cantidad posible de medios para poder aplicar políticas sociales, pero simultáneamente, sin olvidarnos nunca, desde abajo, nosotros, todos, todas, empujar para reivindicar esas necesidades que las vemos cada día en nuestras casas, en nuestras plazas, en el supermercado cada vez que vamos a hacer la compra. Tiene que ser un trabajo conjunto, simultáneo, desde abajo, arriba, y desde arriba, abajo. y eso, por eso, creemos que la participación no es solo un punto en un programa, desde luego, no el nuestro, ¿no? En nuestro caso, es el eje de la política que queremos hacer, participar, participar, a un solano, ¿eh? Y contamos con todas y con todos para hacer ese trabajo. ¡Aplausos! 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 Bueno, Arraza León, dan horita, lehenikitabaini, eskerrik askoetori, zareten guztioi, bueno, laura, marcoa, oso ondo, bazaludibu, ungaizehatzak eta planteatua alizateko, baina, aipatzea, bueno, barakaldo, balala, norai, plaza, pederizilat, justizie sozialari buruz, hitzakiteko ezta, bai, enpleguari buruz, bai, etxe bizitzari buruz, bai, gizarte, gaiei buruz, balde batetik, gaurregungo, krizian, arazo, platzak direlako, eta bat esene sonalde honetan, eta peska, balde batetik, gai hauetan, eta urte askotan, lan ahondia egin delako, sonalde honetan, ba, justizia soziala lortu ahal izateko ezta, gu, esplikatzea gatoz, baina, jasotzea gatoz, ze, benetan zona hau, referentzia izan da, politika sozialetan buruzotzeko, plegu politiketan, bultza egiteko, eta gu gabetzan, jardun honetan, instituzioetatik lan egiteko, hori ere ez da, lan pakarra izango, lan nahikoa izango ez da, kaletako lanak, ere, kontatu beharko du, bizartera gileen lanak, kontatu beharko du, danon lanak, bateratuak, danon barte hartzeak, horain laura, kesate zuen, bezala, bukaeran, eraman gogaitu, benetan, justizia sozialerako, bidean jartzea, ez da, zer ikusten ari gara, gaur egungo eredua, ba, ez dela, ba, izakionateko bergitasuna, da, elkartasuna, eta, lortzeko eredu, justu bat, ez da, jarri bar dugu, ekonomia, pertsonen zerbitzura, eta ez, merkatuen zerbitzura, egunero ari gara esaten, eta, eslogan bat ematen du, estamos, todos los días, bueno, enas intervenciónes, que nos toca, y Laura tamén, por su parte, comentando que tenemos que poner la economía al servicio de las personas, y no al servicio de los mercados, y no es un eslogan, un eslogan que queda bonito, quiero decir, estamos viendo que la economía que nos ha traído a esta situación en la que estamos actualmente, no sirve para una situación de justicia social, al contrario, las desigualdades son cada vez mayores y los problemas son cada vez mayores. Entonces, la apuesta de Euskal Herria Bildung a la hora de ir hacia la justicia social y en los tres temas concretos que vamos a desarrollar hoy aquí, que son el empleo, la vivienda y los asuntos sociales, tres temas claves, que comentaba, ene euskera, son fundamentales también para tratar en esta zona, porque está padeciendo gravemente la crisis por una parte y por otra, porque ha sido referente y pionera en el trabajo de desarrollo de todas estas políticas sociales para poder empujar, impulsar a las instituciones y poder ir avanzando poco a poco hacia una situación de justicia social. Entonces, desde Euskal Herria Bildung queremos un modelo en el que se lleve a cabo un reparto justo de la riqueza. Crear empleo de calidad y repartirlo, como decía Laura hoy también por la mañana, repartir el trabajo tanto aquel trabajo que sea remunerado como el que no es remunerado. Hay infinidad de trabajos que no son remunerados pero que crean riqueza y que son imprescindibles para mantener nuestra sociedad y vamos a hacer un esfuerzo importante para que se reparta y se reconozca ese trabajo no remunerado. En el área de empleo es importante que tengamos en nuestras manos todos los instrumentos de legislación laboral. El marco actual está agotado estamos diciendo que en todos los ámbitos es un marco agotado pero si hay un área en el que especialmente se puede ver estrés en el área del empleo y en el área de la protección social. Los trabajadores están pagando una situación que no han creado. La reforma laboral se está dirigiendo desde Madrid. Aquí no hay posibilidad de hacer frente a ese tipo de políticas neoliberales. Y nos venden toda esta reforma diciendo que es para salir de la crisis para ir mejorando para que aumente el empleo y resulta que el paro es cada vez mayor. Yo creo que era ayer en un periódico hablaba de que la reforma laboral de Madrid estaba siendo todavía más negativa que en el Estado en la propia comunidad autónoma vasca. Estaba creando todavía mayor paro. Con lo cual estamos atados de manos y es fundamental que dispongamos de nuestros propios instrumentos para elaborar una política de empleo y de protección social nuestra y dirigida a buscar la justicia social y el reparto de la riqueza. Behar dugu eretu socioekonomiko bat Euskal Herrian invertituko duena es capital agetak campor armando dituena eta aukera pergintasun armando diena eta la nabalatuko duena Euskal Herriko gizarte gustiaren artean. Por otra parte como señalaba es importante que podamos gestionar nuestra propia seguridad social y que podamos tener nuestro propio sistema de empleo. El Estatuto reconoce la gestión económica de la seguridad social que no se ha transferido nunca. El Gobierno actual asumió las políticas activas de empleo separadas de las pasivas y es decir poder hacer políticas a favor del empleo pero sin tener luego digamos el dinero para poder llevarla a cabo y luego se han ido aumentando también todos los recortes en el tema social. El Gobierno actualmente dice que no ha hecho ningún recorte y saca el pecho pero sin embargo sabéis que las ayudas sociales para la renta garantía de ingresos bueno pues se ha reducido la cuantía ha aumentado el periodo de emprendimiento y empalramiento para las ayudas de emergencia social pues hace falta muchos más requisitos y hay cada vez más gente que no puede entrar a poder pagar el alquiler de su vivienda etcétera ¿no? El paro también es cada vez más alto sobre todo el de la gente joven por eso para nosotros un objetivo fundamental es la creación de empleo crear empleo de calidad y como decía antes repartirlo repartir este empleo porque el reparto de trabajos también es una vía hacia la justicia social hay que reducir para poder repartir el trabajo estamos proponiendo que se reduzca el tiempo de trabajo que va en contra de todo que nos están vendiendo ahora los que nos están entre comillas sacando de la crisis ¿no? que están para el que tiene trabajo encima le están aumentando las horas con lo cual están quitando puestos de trabajo y a su vez aumentando y aumentando retroaumentando el problema y también hay que reducir el trabajo para conciliar la vida laboral y familiar y podamos llegar a situaciones mejores y luego como comentaba también al principio hay que reconocer el trabajo reproductivo todo aquel trabajo de cuidado de las casas etcétera que actualmente no está reconocido ni está renumerado ¿no? y entonces tenemos que ver como señalaba Laura y poniendo prioridades siempre se puede sacar recursos para lo importante para lo que nosotros consideramos importante que puedan percibir unos salarios dignos que tengan reconocidos sus derechos sociales y sobre todo que se visibilice todo este trabajo que realizan estas personas lo demás en el área del empleo también bueno pues por no extenderlo mucho propondremos que el salario mínimo interprofesional suba por encima del umbral de la pobreza y luego podremos especificarlo si queréis más supondría como ponerlo en 1.075 euros actualmente está en 641 euros mensuales el salario mínimo interprofesional que la diferencia entre los salarios mínimos y los máximos sea como mucho de una ratio de 1 a 12 y no las diferencias salariales que estamos viendo en estos momentos queremos impulsar una participación real como comentaba Laura y efectiva en todo el diseño de las políticas y en su evaluación de los agentes sociales y de los sindicatos queremos desarrollar la responsabilidad social corporativa y dar importancia a las empresas de inserción que es una realidad que si hay gente que está relacionada en organizaciones sociales ha supuesto en Euskal Herria que sean pioneras para salir de la pobreza poder poner y digamos preparar hacia la inserción laboral a personas que probablemente de otra manera no tendrían la oportunidad de poder entrar en el mercado laboral etcétera de la abogación es que Euskal Herria en daucagon Euskal Herria de Escalerietan no es que no es que no es ordenamiento jurídico de Escalerietan va a reconocer que se enfrentar hecho de visita escubia y badala en Taoso por Itarago de Guemar Coetán todas las legislaciones digamos que nos afectan a los ciudadanos de Escalerietan si reconocen que tenemos todos derecho a la vivienda la vivienda es una necesidad es un derecho y es una necesidad pero a su vez en la realidad también se nos ha convertido en un lujo hemos visto como ha habido una burbuja inmobiliaria terrible y bueno pues se ha puesto en duda nuestro derecho a la vivienda sin ninguna duda entonces esto no se puede dejar al árbol de los mercados y es evidente que las administraciones tienen que intervenir en todos estos temas para poder garantizar este derecho a la vivienda a todas las personas y tenemos que hacer una si nosotros llegamos a gobernar que creo que sería el deseo de todos los que estamos aquí pues si vamos a hacer un intento por cambiar algunas de las políticas de vivienda que se han llevado hasta ahora porque hasta ahora la tendencia ha sido en todo el tema de la protección de vivienda deberíamos dirigirla a la propiedad y no al alquiler y nosotros consideramos que para poder garantizar el derecho a la vivienda vivienda pleno para todos los ciudadanos en Euskal Herria es importante que desde las instituciones se haga una apuesta clara por el alquiler social un alquiler social desde luego que sea justo para que todas las personas puedan pagarlo entrando en las medidas concretas queremos reconocer que el derecho a la vivienda sea un derecho universal y para eso propondríamos que se llevase al Parlamento una ley de vivienda que en una legislatura pasada estuvo a punto de llegar y no llegó en esta legislatura también parecía que llegaba y tampoco ha llegado y creemos que es la hora de que el derecho a la vivienda esté reconocido como un derecho universal un derecho que si no se nos cumple podamos hacerlo efectivo por medio de los tribunales por medio de un marco jurídico adecuado por otra parte todas las instituciones que intervienen en el tema de la vivienda tienen que ir en la misma dirección en la dirección de garantizar el alquiler social un alquiler social que no se adjudique como se hace o se hacía hasta ahora como un sorteo como una gracia nos mira yo que suerte he tenido que me ha tocado y yo que no tengo tanta suerte pues tengo que ir a un mercado libre en el que están abusando constantemente la adjudicación se tiene que hacer basada en criterios objetivos en criterios de patrimonio de miembros de la familia etcétera y de verdad a las personas que más lo necesitan se les garantice plenamente que puedan acceder a una vivienda en alquiler social una vivienda que tenga un alquiler que no suponga más que el 15% de sus ingresos y que como mucho se está hablando en las políticas de alquiler públicas del 30% de un salario de una familia que ya es también suficiente pero que está bastante por debajo pues a los alquileres que estamos viendo hoy en día queremos también hacer un censo de viviendas vacías porque consideramos que ya hay suficiente vivienda como para que todos podamos acceder a una vivienda a un techo y en ese sentido pues queremos que aquellas viviendas que estén en proporciones a medio hacer de los bancos por ejemplo pues pueden pasar a manos de las instituciones públicas a precios mucho más baratos que los de venta al público y se puedan dedicar al alquiler social por medio de un organismo público del gobierno y a su vez a su vez también una propuesta concreta para poder hacer frente a todos los desahucios que están sucediendo que es una realidad sangrante para muchas familias y en algunas zonas más ¿verdad? pues consideramos que debía de llegarse a una situación en la que las viviendas hipotecadas por los bancos no llevasen a una situación en la que las familias tuviesen que salir de sus casas sino que por medio de un alquiler social las familias pagarían ese alquiler social permanecerían en la casa y se les garantizaría estar en esa situación hasta que llegasen otra vez a tener una situación más holgada en la que otra vez habría que ver si tendrían que seguir parando la hipoteca o estar en alguna otra situación ¿no? creemos que tenemos que dar respuestas reales a este tipo de situaciones y creemos que es posible y si tenemos posibilidad haremos el intento igualmente consideramos que es importante evaluar de alguna manera la responsabilidad que tienen las entidades financieras de todas estas hipotecas que han estado dando de una manera bueno digamos fraudulenta o engañosa casi ¿no? y casi nos ofrecían dinero pues para comprarnos unos zapatos a parte de la casa etcétera porque luego sabían que eso iba a regar el mayor beneficio para ellos y eso nos ha llevado a esta situación y creemos que en algunos casos habría que pedir responsabilidad a todas estas entidades financieras por el mal uso de las hipotecas que han hecho un sector de asuntos sociales que han hecho un sector de asuntos sociales que se lleven que se lleven a cabo a las personas tanto los servicios relacionados con la infancia como con los mayores como con todos aquellos servicios de la dependencia y de la lucha contra la pobreza además consideramos que el desarrollo de todo este sector de servicios públicos además de garantizarnos una atención justa y de calidad va a llevar a que se creen más puestos de trabajo y tenemos también una solución a la situación de desempleo tan grave en la que vivimos las competencias que tiene el gobierno vasco en el área de asuntos sociales son de planificación y luego también de lucha contra la pobreza y competencias en asuntos sociales principalmente tienen las diputaciones y los ayuntamientos entonces es importante en primer lugar coordinarse bien y en un segundo lugar lo comento pues porque todas estas propuestas que a veces se nos acusa de que quedan en un marco teórico hay sitios en los que se está llevando a la práctica y por ejemplo Bildu que está gobernando en la Diputación de Quipúzcoa y que comentaba Laura antes que está dando ejemplo en todo lo que es en la progresividad fiscal y en que los que más tienen pues contribuyan más también al bienestar de la sociedad también en todo el tema de asuntos sociales está dando un ejemplo de garantía de los derechos sociales de aumento de los servicios públicos y también de una sensibilidad especial para todas aquellas personas que lo están pasando mal y a las que se les ha obligado a tener que estar empadronados tres años para poder acceder a la renta de garantía de ingresos porque en Quipúzcoa ya desde los seis meses se puede acceder a tener una renta de garantía de ingresos por eso que como decía Laura si se quiere si hay voluntad si de verdad se ponen las prioridades las necesidades de las personas como prioritarias pues se pueden hacer políticas reales también de justicia social en el tema de los servicios sociales también una propuesta que tenemos es la de ir reduciendo el copago así como en otros servicios pues en la sanidad no pagamos impuestos o a la vez pagamos impuestos y no se nos cobra al menos hasta ahora por ir al médico por la seguridad social los servicios sociales los servicios sociales pues si tienen un copago entonces vamos a defender que se vaya reduciendo este copago y vaya desapareciendo y bueno para dar tiempo un poco al debate sintetizaré queremos crear un sistema de dependencia propio queremos que las personas estén cuidadas en su entorno y entonces pues vamos a hacer un desarrollo vamos a proponer un desarrollo mayor del servicio de ayuda a domicilio luego EHB plantea que se lleve un debate social y político con el fin de articular una propuesta de renta básica de ciudadanía que si luego más adelante si queréis con las preguntas podemos explicarlo y mientras tanto queremos hacer incidencia en por lo menos recuperar todos aquellos derechos que se nos han ido quitando sobre todo en esta última legislatura en base a las ayudas sociales a la renta de garantía de ingresos a las SAES entonces haremos un esfuerzo pues por establecer por lo menos como mínimo las situaciones que había antes incluso mejorar incrementar la cantidad de renta básica al salario mínimamente profesional etcétera creemos que son medidas ambiciosas pero que son posibles que las podemos conseguir nosotros estamos ilusionados estamos comentando las ahí en otras partes por las que vamos y estamos abiertos a la pacificación y a todas las aportaciones porque nosotros lo que vamos lo que pretendemos es no venir aquí y exponeros las necesidades sino al contrario intentar ser vuestra voz la voz de todos y eso es lo que vamos a intentar es que regasco laura 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 pues como decía un poco os toca a vosotros y vosotras y animaros un poco a participar y sin irnos un poco por las ramas el tema está bien definido y seguramente vos os tengáis muchas preguntas porque lo que ha tocado varios temas domicilas cuáles son las propuestas ha tocado el tema del empleo ha tocado el tema del saldo mínimo interprofesional ha tocado el tema de la renta ciudadanía que bueno que afecta y seguramente es un tema pero ya sí que muchos estaréis sufriendo nos abrigo las carnes todo lo que está en medidas así las manos no voy a entrar en el tema a la tal de hoy pero sí deciros que vengo con un encargo he estado con la familia del chico que han detenido en Balmaceda lo están pasando ha sido llevado a Soto del Real la han llevado sin fianza en Balmaceda en estos momentos se está cerrando la manifestación y me han pedido los padres y los amigos de Balmaceda que tuvieron un recuerdo en estos momentos ahora aplausos aplausos no es exactamente lo que se ha considerado aquí el salario social o la renta básica o que es lo que lo que vemos que se cobra en función de unos ingresos que tiene la medida de convivencia si tú no tienes no llegas a unos ingresos puedes pedir la renta garantía de ingresos que se llama ahora y bueno pues en función de tus ingresos la composición familiar pues tienes una renta la renta básica de ciudadanía sería otro concepto quiere decir que tú como ciudadana de Euskalaría diríamos por ejemplo aquí solo por el hecho de ser ciudadana tienes derecho a percibir una renta todos los ciudadanos recibiríamos una renta sin que los ingresos que recibe esa unidad de convivencia influyan para eso tendría que ser un sistema pues digamos distinto al de ahora habría que ver la fiscalidad etc con eso lo que se pretende que es que independientemente del nivel de ingresos que tenga cada uno para todos los ciudadanos de un lugar se garantiza un mínimo de renta un mínimo que sea suficiente se suele hablar que sea superior al umbral de la pobreza que hay distintas maneras de vivir ese umbral de la pobreza pero bueno que lo relacionan pues con la suma de las rentas que se hacen pues que se reciben digamos en una comunidad y se saca una media y más o menos bueno pues con un porcentaje se puede calcular que supondría pues a día de hoy pues como los mil euros o andaría por ahí entonces es un concepto que se ha puesto en marcha en algunas sociedades lo que nosotros planteamos es que se abra el debate que se abra el debate sobre ese tema porque es un tema que en esta zona también varias asociaciones ya lo llevan años trabajando pues el cárcel o etcétera que hay otras asociaciones de renta básica de ciudadanía también y que en algunos lugares bueno pues se han hecho experiencias digamos que eso lo que garantiza es que nadie nadie quede excluido nadie esté por debajo de la sembrada de la pobreza y a partir de ahí luego pues ya cada uno tiene sus oportunidades de trabajo etcétera así dicho brevemente que es mucho no es tan sencillo de explicar pero no sé si se me ha entendido bien ese sería el concepto sobre el que se quiere entrar a debatir y ver qué posibilidades yo sinceramente no he tenido nada ahora existe lo que veía porque ahora existe la ayuda social una persona por ejemplo una viuda o una mujer mayor tiene no sé una renta o una pensión de X dinero no llega al salario de un interprofesional entonces a través de los ayuntamientos pero que lo hacen a través de la diputación recibe el complemento hasta el salario de un interprofesional vale esto de renta básica ciudadana yo no he entendido nada porque yo lo que he entendido y creo que no es posible es que una persona por el hecho de vivir en Euskal Herria trabaje o no trabaje o haya trabajado o no haya trabajado tiene derecho a una renta el concepto es ese sí lo que pasa es que a mí hay que debatirlo más quiere decir que no tampoco así es una horrible porque sinceramente a mí no me parece algo así no como los servicios sobre tú por ejemplo quiero decir vas al médico imagínate y tú y el jefe del BNV vais a la misma consulta vais al médico y para los dos es gratuita esa consulta quiere decir me entiendes el concepto ¿no? eso ya sé que no es fácil en trasladarlo y además lo estamos subiendo al debate que es decir yo no voy a hacer una defensa ardua de eso o no o sí pero el concepto es ese digamos igual que un servicio un servicio si es universal que se considera universal cuando todos tenemos derecho al acceso a ese servicio y un ejemplo sería la consulta del médico ¿no? ahí no se nos hace raro que quien tiene mucho o quien no tiene todos accedemos en igualdad de condiciones pues un poco el concepto sería el jefe mío habría pagado más por lo tanto ya había pagado antes efectivamente con lo cual ya no importa que él venga conmigo al médico porque ya había pagado antes el problema es que él no paga los impuestos que le corresponden esa pregunta está muy bien porque efectivamente era para redondear el esquema lo que faltaba ¿no? la financiación en la renta básica esa yo no veo o sea si una persona está sola por supuesto que tiene que tener ese nivel pero yo te he llegado a entender y me pareció entender que no se va a tener en cuenta la unidad de convivencia es decir puede ser que yo gane 4.000 euros y mi pareja gane 1.000 con lo cual tenemos 5.000 y va a tener igual acceso o dos distintos porque no llega y el otro o sea no sé la unidad de convivencia también es importante ¿no? no bueno esto tampoco no sé si es central en el debate de eso porque lo que planteamos que sea pero es por el mero hecho de ser ciudadano que si luego habría que traer los importes habría que traer muchas cosas ¿no? y eso diríamos estaría vehiculizado porque habría una fiscalidad habría una fiscalidad en que la gente que cobra más desde luego aportaría mucho más de hecho se recibiría de lo que aportan pero habría que entenderlo entre todos bien para que se pudiese para que se pudiese digamos porque no sé digo yo ¿no? si a mí sin hacer nada sin poner el despertador ni salir a la calle alguien mensualmente me va a ingresar en una cartilla 800 euros pues yo sinceramente igual digo pues dejo de trabajar si bueno la diferencia es que el tema de la fiscalidad no lo ponemos como optativo es una propuesta en firme es decir eso es lo que hay que hacer ya una fiscalidad donde el que más tiene pague más y entonces asegurar unos servicios públicos sociales fuertes que puedan dar cobertura a las necesidades de todos el tema de la renta básica no es un tema que estamos proponiendo para poner en marcha estamos hablando de que hay un debate sobre este asunto y que nos parece que es un debate al que podríamos eh prestarle atención pero no lo proponemos como como una medida aplicar en el caso de que el día 22 de octubre estemos en la julenea eh no es esa la idea la idea es que es un debate que nos lleva a lo que decía a mí se lo ha dicho muy bien es decir eh hay una gran diferencia salarial enorme que por desgracia es superior a esa ratio que él comentaba del 1-12 es decir hay personas que cobran muchas más veces que 12 veces que el que cobra menos y sin embargo si un estado tiene que asegurar que todo el mundo tenga asistencia sanitaria que tenga educación que tenga entonces en esa línea se plantea que también tenga unos mínimos ingresos pero eso es un debate hacer que se está haciendo ya en Europa en algunos sitios con mucha oposición porque precisamente en situaciones que estamos viendo de diferentes salariales enormes de un fraude fiscal que te caes para atrás porque cuanta gente evade impuestos que las grandes fortunas no pagan que las empresas se llaman andanas que las empresas esto choca a ti a mí a cualquiera esto choca porque estamos todavía en una situación pre habrá primero que hacer muy bien las cosas evitar el fraude fiscal tolerancia que nadie evade impuestos que las empresas coticen en proporción a lo que ganan por lo tanto hacer una progresividad fiscal en todos los terrenos es decir empezando desde la ciudadanía pasando por grandes fortunas empresas que todos paguen en proporción que los servicios mínimos estén asegurados para todo el mundo y entonces es cuando nos ponemos a seguir debatiendo bueno y en ese estado de bienestar donde estamos asegurando unos ingresos o unos servicios para todo el mundo también tendríamos que ponernos asegurar unos ingresos mínimos para todo el mundo ese es el debate pero es un debate a futuro estamos en una situación previa estamos en una situación muy grave o sea que la gente la echan de su casa por eso decía Miquel convertir Etsevide en un organismo público que sea el que reciba la propiedad por parte de las entidades financieras de esas casas que han sido arrebatadas por desancios y por medio de esta entidad pública que Etsevide sea la que gestione unos alquileres sociales de acuerdo con los ingresos de las familias que ni siquiera tenga que pagar todo el mundo el mismo alquiler sino que cada cual pague según los ingresos que tiene entonces estamos en este pre y eso sí es urgente y eso sí lo llevamos como objetivo y ahí sí que vamos a hacer una fuerza contundente para que la fiscalidad sea justa y cuando ya tengamos estas necesidades cubiertas ese melón está ahí sin abrir ya lo abriremos pero hablamos sólo de debate en el programa está así y así es como lo vemos nosotros también porque si no yo soy la primera cuando hace años ya oí hablar de esto pues dije bueno están en otra situación están en otra situación no están en una situación de emergencia como estamos ahora o sea es un debate interesante que quiere avanzar más en un estado que asegura que sus ciudadanos y ciudadanas tengan mínimos incluso se llega a asegurar también un mínimo de sueldo pero en ese contexto en este contexto actual para luego ¿no? ya hablaremos de ello eso es eso de lo que estaba explicando Miquel y que está no sé si me explico bien ahora a nivel de debate eso es eso es me sé es igual esa esa es una etapa bueno te río vale bueno un par de cosillas primero yo creo que la línea la línea por la que se va se va se va a atacar esta toda esta serie de propuestas que vosotros estáis haciendo porque al fin y al cabo esto significa gastar más en el elemento social eso es en el fondo me da igual el aspecto que se toque va a ser atacado indirectamente decir sí pero de donde vais a sacar el dinero claro a eso yo creo que hay que hay que contestar rápida y profundamente o sea así como el PNV por ejemplo se dedica a decir que hay 500 millones de euros por ahí del cupo que van a recuperar que después quieren extender el tema del concierto a las subidas y la recaudación del IVA etcétera estamos hablando ahí en los rangos de cientos de millones en todos los datos ah perdona has terminado no entonces hay una cosa yo creo absolutamente esencial tenemos necesidad de un brazo financiero en este país y de hecho existía creo que todavía no se puede dar la batalla por perdida pero ahí está escuchado el PNV con el PNV y eso es importante que se tenga en cuenta el PNV con el PP se ha arrogao y se ha transferido el control del banco bueno pues tendremos que traspasarle y transferirle la responsabilidad del acuerdo que ahora ha llegado con el PP y que lo han puesto en el memorándum de Europa para que las cajas pierdan el control de Cuchabán y lo entreguen y salgan a bolsa para que los grandes bancos y los grupos de inversión se queden con el banco eso es responsabilidad única y exclusiva del PNV que ha llegado un acuerdo con el PP y además a petición del PP se ha incluido eso en el memorándum por otra parte me imagino que llegaremos a lo que se ha estado comentando antes a una situación donde nadie se pueda permitir el lujo de dejar de trabajar porque ya cobran mil euros yo eso lo veo clarísimo existirán elementos de control lo mismo que existen elementos de control en la seguridad social para que la inspección en este caso social vea si una persona puede trabajar o no si no quiere hacerlo no se pueda refugiar en una renta básica mínima para toda la gente que viva en este país creo que es lo mejor que puede existir creo que sería un país que merecería la pena vivirlo y otro sitio donde se puede sacar puestos de trabajo y actividad económica somos en esta margen izquierda somos el desastre urbanístico de salud de entorno hay que se aplique ahí la investigación el desarrollo y la innovación que ellos dicen en salud laboral en el urbanismo en la recuperación de los cascos antiguos etcétera en la vivienda esa etcétera ahí es donde quizá podamos enseñar parte en colaboración al resto del mundo que somos capaces de hacer algo que me dice la pena totalmente de acuerdo contigo además has tocado un tema sensible que especialmente me tiene aterrorizada que es el tema de Kuchabank 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 tiene un capital tiene los ahorros de las cajas tiene 35.000 millones de euros que es dinero real dinero efectivo no son acciones no son no es dinero especulativo especulativo solo una cosilla se habla del el PNV habla del rango de los 500 millones mientras que Kuchabank está el rango de los 70 75.000 millones cuando has hablado de 500 millones yo estaba pensando bueno eso enseguida se consigue porque basta comparar el tren de alta velocidad y basta comparar los proyectos que se están haciendo y eso ya son 500 millones ya es decir que dinero hay como decía antes lo que pasa que ese dinero se está invirtiendo en temas que no son prioridad que no ayudan a las personas y que solo favorecen a cuatro empresas que están sacando beneficios por lo tanto es el momento de decir hasta aquí hemos llegado eso se para estamos planteando en unos casos moratorias y en otros casos la paralización definitiva entonces ahí hay dinero ahora el tema de Kuchabank es especialmente grave como dices hace falta dinero hace falta una línea crediticia hace falta que se den créditos para la economía real para los puestos de trabajo y para fomentar las comarcas que nosotros lo estamos planteando así estamos poniendo el foco en las comarcas que sean las comarcas las que reciban ese dinero y que luego ellas puedan generar ese tejido ese tejido económico un dato en Alemania por ejemplo que ahora es el modelo el modelo económico son las cajas de los landers precisamente que 400 cajas de landers reunidas en 12 confederaciones las que están dando los créditos a esas pequeñas empresas comarcales que son las que están generando la economía de Alemania el transformar las cajas nuestras en un banco público que como dices tú perfectamente ahí entra inversión extranjera sale a bolsa y ya desaparece la labor social esos beneficios ya no revierten aquí estos beneficios ya van a donde vayan porque ya la bolsa el dinero no tiene patria y no tiene color ¿eh? entonces perdemos la capitalización de ese dinero que está que es la de nuestras cartillas que son los ahorros que así es como tiene dinero Kucha Bank es el dinero que hemos puesto todos y todas en nuestros ahorros en las cajas de ahorro en la vital en la Kucha y en la BBK el convertir esto en un banco público es una atrocidad y por eso precisamente no en el capítulo de justicia social en el capítulo de economía y hacienda es el número uno el primer apunte que tenemos que tenemos parar ese proceso de privatización ese proceso de de bancarización de las cajas o sea y como dices tú yo creo que no está perdida esa batalla que todavía creo que se puede hacer y es lo primero lo primero que hay que hacer lo primero porque es que nos quedamos sin la línea crediticia sin esos créditos que necesitan las pequeñas empresas las pymes estamos planteando que precisamente cuando se hagan licitaciones en el gobierno tengan prioridad siempre las pymes las cooperativas y aquellas empresas que tienen carácter social y que sean ellas las primeras que reciban los contratos cuando se hacen licitaciones públicas en el gobierno vasco por ejemplo o en cualquiera de las administraciones es decir tener siempre el foco puesto en aquel tipo de estructura económica social que está generando eh eh movimiento y riqueza interna que luego va enriqueciendo la comarca y ese es el objetivo principal y no me voy a extender pero un dato que a mi también me pone los pelos de punta eh cuando se haga el rescate cuando España haga su rescate y retira sus cien mil millones de euros o los que sean tal como está el sistema que es perverso absolutamente perverso ese dinero no va a los estados ese dinero que viene del banco central europeo lo han puesto los estados en el banco el estado ha puesto proporcionalmente su dinero en el banco pero luego un estado necesita dinero y no se lo puede dar directamente el banco central a ese estado que está en apuros se lo dan a los bancos al 1% y estos bancos se lo dan al estado al 6 o al 7% sin hacer nada solo con mover el dinero de un sitio u otro se han quedado con un 5% de miles de millones de euros y eso es un escándalo Alemania por supuesto se lo dan a 3 porque como Alemania tiene mejor la famosa esta prima esa vez esta de riesgo y tal como tiene más baja se lo dan a 3 a España se lo dan entre el 6 y el 7% es perverso el sistema es absolutamente perverso porque en lugar de dar el dinero que se necesita para hacer esa para evitar recortes se lo dan al banco y el banco se lo presta al estado y le cobra un 7% o sea que absolutamente de acuerdo con lo que plantearas igual es mi técnico me enrollao ese tema Hola igual me voy un poco del plano que habéis planteado pero bueno lo voy a decir yo lo que si tengo claro es que lo que habéis dicho encaja perfectísimamente en un discurso de izquierda ahí no hay ninguna duda no se si porque habéis visto que por metodología no es correcto o lo que sea pero a mi me parece pertinente hablar de que en el periodo anterior muchas de las organizaciones que se reivindicaban de izquierda en un capitalismo muy desarrollado desde mi punto de vista han sido chantajeadas compradas o valga vaya usted a saber qué términos y eso es algo real lo que ha planteado esto es que al final en una situación donde el capitalismo está en decadencia y en una situación de crisis real lo grave del asunto desde mi punto de vista es que ha dejado huérfano a la izquierda de alternativas algunos porque están integrados en el sistema evidentemente que ya se sabe y en definitiva aquí lo que se trata es de construir una izquierda que responda a las necesidades del momento que son urgentes que van a ser muy graves y que cada vez me da la impresión de que ese capitalismo quiere toda la tarda y no es sentido más que entrar en precisiones de que si las pensiones o yo que sé qué cosa a mi lo que sí me parece que sería fundamental por vuestra parte es que al final aparezcáis con señas de identidad de izquierda social y política clara que se vaya ganando en el proceso una lista alternativa no sé si antisistema o cada cual que lo defina pero a mi eso me parece mucho más importante que cualquier discusión parcial de pensiones o de vaya usted a saber qué lo que creo que reivindica la sociedad basca ahora mismo es una alternativa de izquierdas alta, clara y meridiana eso os pedimos ya estamos de acuerdo otra vez de todas maneras tampoco es nuestro papel de criticar qué han hecho antes de otras formaciones venimos con un espíritu constructivo de aglutinar de sumar y que es un proyecto abierto y unos por la ideología y otros por necesidad y otros pues porque va la gente como Vicente pues al final la esperanza es aglutinar aglutinar una fuerza social lo suficiente como para plantar cara a estas políticas neoliberales que son una vergüenza es una vergüenza que la vergüenza es de ser ciudadana viendo cómo se puede mantener esas recortes al que menos tiene al más débil y se está robando al pobre para dárselo al rico y eso no se puede consentir entonces que si en eso confluimos gentes de izquierda gentes que ideológicamente estaban ya otros que se apuntan ahora y otros que descubren que lo que hay detrás porque nos empezamos a enterar cada vez más pues bienvenido sea todo el mundo la cuestión está hacer una masa una masa social crítica lo suficientemente fuerte importante como para poder plantar cara que de hecho lo han hecho en Islandia lo han hecho tranquilamente han cogido a los banqueros los han metido a la cárcel se han negado a pagar la deuda esa deuda que está acogotando a Grecia y que los pobres se suicidan en las plazas públicas y es lo que viene porque es el mismo modelo que están aplicando en la Grecia la que está aplicada en Portugal en Irlanda y es el modelo que están aplicando aquí no es otro más que ese y en Islandia y en Islandia han dicho hasta aquí hemos llegado y es la gente la del pueblo la que ha cambiado el gobierno han llevado a juicio a los banqueros y han puesto un gobierno nuevo y han dicho no pagamos la deuda ¿y qué? porque la deuda que tenemos ahora es impagable y ya no hablo de la deuda nueva que viene la deuda de estos cien mil millones de euros la deuda que ya está vencida la deuda de préstamos anteriores que se está pagando ahora son cuarenta mil millones anuales en España cuarenta mil millones anuales en el 2012 cuarenta mil millones en el 13 cuarenta mil millones en el 14 hasta el 20 y en el 20 la última cuota es mayor son noventa mil millones la última ya sabéis siempre ahí ya de la chafa la puntilla eso es impagable y esa es la vencida la anterior y ahora viene una nueva ¿cuánto más van a recortar? ¿hasta dónde van a recortar para poder devolver esa deuda? no se puede no se puede el PIB el Producto Interior Bruto no da para eso como no nos plantemos es que nos acogota entonces da igual de izquierdas de derechas de donde venga cada uno vamos a hacer un frente aquí ¿no? vamos a decir ya está bien hasta aquí hemos llegado ya ¿no? perdón perdón un poco con estos temas es que me cabrea bueno dos cuestiones una es una opinión yo quisiera confundirme yo creo que un chabán no tiene solución y yo pienso que debiéramos considerar seriamente el crear por nuestra parte una caja de ahorros una cooperativa o como queramos financiera en la que podamos meter nuestros ahorros controlar nuestros ahorros y irlos allá donde creamos conveniente y ahora una pregunta y va en la línea del empleo en uno de en lo que habéis apuntado de repartir el trabajo reduciendo el tiempo de trabajo para crear más empleo y me parece muy bien pero entiendo que esa es una cuestión parcial eso no va a resolver el problema en estos momentos la situación de la economía real en este país es pénica la industria está bajo mínimos y de eso sabemos aquí mucho pero no solamente la industria la minería la pesca la agricultura la ganadería y eso es economía real y de ahí es donde tenemos que sacar nuestro dinero para comer vestir rocio etcétera y entonces mi pregunta es que planes tiene en DH esto en DH ve si llega a la Nuna Caricha para revitalizar el tejido económico en esta línea bueno hemos hablado de reparto de trabajo desde luego pero bueno el objetivo principal en este momento es crear crear empleo y crear empleo de calidad porque hasta ahora ha habido unos años en el que se ha creado empleo pero que tipo de empleos hemos visto que se han ido creando pues empleos que a la mínima encima aparte de ser precarios de ser de sueldos bajísimos y de horarios intempestivos etcétera a la mínima encima han caído todos es decir que estamos en la situación en la que estamos entonces en primer lugar el objetivo será crear ese empleo de calidad y luego reparto de trabajo sí reparto de trabajo en primer lugar para que todos tengamos trabajo eso es verdad pero en segundo lugar para que tengamos también una mejor calidad de vida que podamos conciliar nuestra vida laboral con la vida familiar con negocio con otro tipo de cosas pero yendo a lo concreto sí tenemos que decir objetivos para crear empleo de calidad ¿no? no son medidas que están inscritas digamos en el departamento de justicia social pero si hay si hay digamos nuestro objetivo principal en la producción será poner en marcha un fondo estructural de inversión y creación de empleo que garantice ¿no? un desarrollo endógeno sostenible si hay idea de que se dediquen recursos recursos económicos efectivos para que el empleo pueda ser una realidad y luego también en mi intervención señalaba ¿no? otros nichos de empleo que decir si queremos desarrollar los servicios sociales y estamos hablando de que queremos que haya mayores servicios sociales públicos invertimos ahí que también sería uno de los objetivos eso también va a ir creando empleo tanto públicos como digamos privados también porque el área de los servicios sociales digamos a día de hoy no llega a todos los servicios sociales el poder público ¿no? Es lo que comenta Miquel el fondo de inversión que me mencionábamos antes ¿no? inversión en economía real invertir en en investigación y en desarrollo porque este país ha tenido una época de una industria potente avanzada y que era competitiva en Europa en el mundo pero en este momento estamos en un 4% ya de nuestra industria que tiene ese nivel tecnológico muy alto luego tenemos como un 27% de la industria que tiene un nivel tecnológico medio y el resto tiene un nivel tecnológico bajo ¿qué ocurre? si no tienes una industria muy competitiva tecnológicamente cuando sales al mercado a competir no puedes competir en investigación en técnica y entonces compites en salarios y claro ahí siempre te va a ganar Turquía o China porque ellos tienen salarios bajos si tú no sales con un producto tecnológico de calidad solo puedes bajar los precios de tu producto a base de bajar los salarios a tus trabajadores y eso no es el modelo que buscamos buscamos un modelo de industria muy competitivo en Europa pero no a costa de rebajar los salarios a los trabajadores sino a costa de ofrecer una tecnología de calidad y para eso hay que invertir en investigación en I más D más I ese es el objetivo ese fondo que comentábamos como hemos hecho muchos años y como queremos seguir haciendo poder salir al mercado con unos productos que tú puedas vender un producto manteniendo una buena calidad salarial en las empresas no sé si he respondido unido con eso hacer un esfuerzo porque se aumenten las exportaciones y hacer un esfuerzo activo en eso el otro día estábamos nos reunimos con el mundo cooperativo y nos hablamos principalmente de eso que ellos estaban haciendo desde el mundo de las cooperativas un esfuerzo importante en las exportaciones en buscar mercados fuera de aquí no depender tanto del mercado estatal vamos a decir de España y depender de otros lugares y eso estaba llevando a que en Iquizcua por ejemplo por el peso específico que tiene el cooperativismo las exportaciones hayan aumentado y que eso está llevando a que el empleo no se esté manteniendo que no se estén perdiendo puestos de trabajo consideramos que es un análisis importante que nos tiene que llevar también a hacer un esfuerzo activo importante en fomentar en que no se dependa en gran medida del mercado español y se exporte digamos a otros países de hecho en Iquizcua según los últimos datos estadísticos en este año último ha aumentado un 10,6% y en Vizcaya ha bajado un 11% el modelo que hay en Iquizcua en este momento es el que está llevando Bildu con estos criterios se están reuniendo con todas las pequeñas empresas y están viendo dónde poder invertir el diputado general se reunió con 500 empresas y han salido adelante 137 proyectos el modelo de la Diputación de Vizcaya que ha bajado estas exportaciones un 10% es mantener grandes infraestructuras carretera aquí super sur ahora que se ven más museos más es otro modelo es un modelo donde se benefician unos pocos unas pocas empresas que están construyendo que están beneficiándose de eso no es el modelo de Iquizcua de ir empresa por empresa qué proyectos comunes podemos hacer cómo podemos ayudaros a que invertáis en investigación en desarrollo para que podáis salir a los mercados podáis exportar podáis son un modelo de comarca y un modelo globalizado de macroeconomía donde esos grandes mercados son unos dictadores que imponen el tipo de desarrollismo que quieren hacer un desarrollismo loco donde a todos nos convierten en consumidores y dejamos o sea yo recuerdo hace años dónde está la casa obrera decía una revista no se la había perdido no la encontraba ya dónde está el proletariado está perdido somos todos consumidores ¿no? y cuando dejamos de ser consumidores pues ya no valemos ya es que no sea el momento pero sí hay que tenerlo pero sí para preguntar concretamente qué es qué es lo que lleváis en el programa qué es lo que proponéis para hacer ya si vais al gobierno qué es lo que vais a hacer porque ha cambiado mucho en los últimos años efectivamente el PSOE se va en la gloria de que no ha hecho recortes y ha hecho una auténtica masacre con la con la antigua ley que garantizaba no era perfecta pero garantizaba una serie de derechos que ahora pues no se garantizan entonces concretamente qué es lo que vais a hacer a eso respecto a la renta básica o la renta garantía de ingresos como se quiera llamar no ya a nivel de debate y de máximos que es de lo que habéis hablado sino para empezar ya Sí pues termino en el programa para decirte específicamente lo que tenemos recogido restablecimiento del plazo de un momento requerido en un año sabéis que se cambió en las ayudas sociales de un año a tres y que eso ha llevado pues que que mucha gente se haya quedado sin tener ningún derecho pues sobre todo inmigrantes o gente que ya estaba cobrando la renta básica que se ha quedado sin poder acceder a la renta garantía de ingresos menor condicionalidad se habla la renta garantía de ingresos tiene una vinculación específica con el empleo ¿no? se exige que se esté inscrito en la MIDE bueno pues que se entre en un proceso de formación diríamos de inserción sociolaboral ¿no? entonces hablamos bueno pues de flexibilidad diríamos alguna de las condiciones que la cuantía que a día de hoy es bueno era el 88% del SMI para para una persona y luego hay una escala de que va subiendo de dos personas tres y tres o bueno tres o más ¿no? tres tres escalas en este momento pues incrementar esa cuantía hasta el SMI no con el porcentaje la modalidad del complemento de pensiones que mencionaba antes una persona aquí digamos si uno es pensionista la renta garantía de ingresos había debido al 88% del SMI sino al 100% del SMI ¿no? se complementan las pensiones que están por debajo del SMI hasta el SMI pues se propone subir ese umbral hasta diríamos el umbral de pobreza ¿no? que se habla del 37% del PIB que pueden ser pues los 1071 euros de los que hablábamos antes un incremento del número de tramos en función del número de miembros de la unidad de convivencia a día de hoy hay tres tramos y es digamos aumentar pues para que en función del número de unidades haya un departamento más equilibrado digamos de la renta de ingresos luego eh el incremento de tiempo tipo tiempo máximo de aplicación de los estímulos al empleo bueno los estímulos al empleo diríamos no sé si es entrar en mucho tecnicismo es hay gente que trabaja pero tiene un salario muy bajo en el que de alguna manera se le complementa ese salario hasta el importe de la renta básica ¿no? pero para digamos estimular el trabajo hay unos ingresos que no se le tienen en cuenta y entonces pues en la suma recibe más que pero bueno se delimitó el tiempo para poder percibirlos entonces hablamos de aumentar ese periodo y luego en relación a las ayudas de emergencia social se habla de incrementar medidas tendentes a la universalización del sistema y supresión de las limitaciones temporales a las ayudas de emergencia social a las ayudas de emergencia social primero no tenían una limitación temporal luego se les puso una limitación temporal y ahora bueno han ido aumentando encima quiere decir para unas modalidades de ayudas de emergencia social solo se pueden percibir cuatro meses pues ayudas de mantenimiento etc. pues digamos aumentar esos límites temporales o suprimir esto son un poco detallados en el programa las propuestas concretas que llevamos en relación a las ayudas favor bueno primeramente deciros muchas cosas quería decir pero no puedo decir todas yo voy a cambiar del tercio de todo este tema de lo que estamos oyendo y el tercio quiere decir que estamos hablando de gestión de mucha gestión de muchos proyectos pero los proyectos tienen un camino de movilización podemos tener todos los mejores proyectos del mundo normalmente los políticos no ocurren ninguno a no ser que tengan mayoría absoluta y si tienen mayoría absoluta es como la joven es para machacarnos para machacarnos a tijeretazos y entonces deciros que a nosotros nos importa nos importa mucho a la izquierda a Berchan el camino que tenemos que seguir para conseguir estos objetivos una sociedad más justa porque todos sabemos si somos reales que cuando decías tú muy bien llegamos al poder no llegamos mayoría absoluta imposible no vamos a ser ilusos tenemos que pisar muy fuerte estamos en Esqueraldea y sabemos lo que es ser realistas nunca tenemos mayoría absoluta de momento podríamos ganar pero si somos mayor absoluta no podríamos llevar a la práctica todos esos planes que eso es muy importante saberlo ahora no que nadie se lo engaño decir no bueno teníamos buenos planes ahora tenemos que saber que puede ocurrir esto podemos ser mayoría podemos ser los más votados pero no la mayoría que yo creo que eso creo que tenemos suficientes ojos abiertos para pensar que eso tiene que ser y que aunque tuviéramos mayoría que llamo Gornaf era difícil porque las fuerzas las fuerzas contrarias tienen muchos intereses económicos y sociales y esos están a ganar dinero a hacer proyectos faraónicos y dejar al pueblo como están dejándolo como la margen izquierda que es una margen de servicios aquí había fábricas aquí había muchos trabajadores trabajando y hoy la mayoría son servicios luego otra cosa que quería decir es que el gran triunfo el gran triunfo del sistema capitalista y de los partidos de derecha es que han conseguido la pasividad de las masas nos han hecho pasivos hoy no nos movemos daros cuenta la pobreza que hay el paro que hay los desalzos que hay el otro día pusimos debajo el puente para decir aquí tiene que vivir la gente y estamos ocho ocho en todo maracaldo es que es terrible es terrible es el primer trimestre hubo 60 desalzos en maracaldo en el pueblo que más de vizcaya ha habido desalzos lo sabe alguien no lo sabe nadie porque no hay movilización de la administración y donde estamos la izquierda esa es la pregunta que me hago yo me la hago yo yo no os hago a vosotros yo me acuso a mi mismo que hacemos porque hay una pasividad tremenda y quien os ha hecho pasivos pues pues los motores hoy día tienen que ser los partidos que nos movilicen que nos lleven porque sin movilización no conseguimos estos objetivos son objetivos estupendos son objetivos estupendos y ahora estoy recordando a un amigo mío a un amigo mío que todos le conocéis con quien yo he estado aquí dando charlas cuando Herri Batasuna era azotada era perseguida Gordillo aquí Gordillo estuvo a echarse una mano al orden de Herri Batasuna cuando lo estábamos pasando canutas y Gordillo está utilizando y digo yo no sería interesante también estas charlas estos caminos caminos que revolucionan que rompen que rompen esquemas porque en Andalucía está rompiendo esquemas digo yo que esa pasividad que tenemos hay que empujarla hay que empujarla yo estoy de acuerdo con todo lo que decís es estupendo pero yo veo que otro día a los viernes vamos a hacer aquí todos los viernes al sol que le llaman la asamblea de parados la asamblea de parados son unos chavales estupendos que van a las nueve de la mañana se levantan para buscar un correo a la gente porque no se levanta porque están pasivos pues esto hay una manifestación ¿cuánta gente hay? pues cuarenta, cincuenta solo ellos y donde estamos los demás porque la asamblea de parados tenemos que ser todos bueno aunque no estemos parados pero tenemos colaboradores solidarios tenemos tiempo pues ahí no hay nadie no hay nadie ahí están ellos solos unos chavales que llevan años y años en mis tiempos que nosotros fundamos la asamblea de parados entonces existía yo la concejal y siguen funcionando autónomos sin depender de nadie pagando su local nadie les paga nada pero se levantan dos días a nueve y van a la reunión daros cuenta que fácil es estar en la cama es yo quería fijarme un poquitín en todo esto al alcalde le hemos mandado una carta desde ayer le dijimos señor alcalde no a la casa es usted lo que tiene que hacer es puentes para que iba la gente debajo no hay otra opción no hay otra opción yo encantado de lo que decir no hay otra opción 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 exacto y ahí donde yo salí parlamentario de madrid y ahí me tuvieron que entrevistar porque yo ni me había enterado pero la vida la vida es esto por eso digo que nos tenemos que enfadar nos tenemos que mierdar mucho 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 porque la crisis del problema es gordísimo hay un paro hay mucha miseria porque nos está tocando vivir todo esto a través de Berliochoa que se dedica precisamente a la cuestión social es tremendo lo que vemos lo que oímos angustia de tantas familias que no aparecen como eso digo yo de los desahucios pero quién sabía aquí pues muchos ni sabíais que había habido 60 desahucios y un trimestre pues desahucios y nadie los hemos movido y hay un movimiento o sea hay un movimiento también todos los diabéticos ven a Indochu que va a haber ahí una movida y claro que no te da tiempo no te da tiempo porque no tienes pies por eso digo movilización y os pido a vosotros que empujéis por aquí también nos empujéis con el empujéis y no digo nada más que no he dicho nada bueno bueno gracias bueno otra pregunta más es claro que que no vamos a conseguir la mayoría absoluta tal como decía Perico pero es probable que podamos ganar ese supuesto nos dejarían afuera probablemente también con acuerdos tenemos un plan B en ese caso para plantear por ejemplo en línea de la desobediencia civil yo creo que la desobediencia civil es plan A, B, C y está en todos los planes eh están todos eh incluido en el plan A es decir si estuviéramos en el gobierno también hay que utilizar eh la desobediencia civil como un elemento más de lucha política eh lo vemos claro ahora plan B chico pues no sé eh hay una cosa clara o estamos en el gobierno o si no somos la cabeza de oposición no hay otra y en un sitio o en otro vamos a luchar por sacar esto adelante si estamos en el gobierno habrá más elementos no es será más fácil lo estamos viendo en Guipúzcoa hay más posibilidades de maniobra si no estamos pues eh habrá menos posibilidades pero seguimos insistiendo en esto porque este es el objetivo eh y además el gobierno en sí no es el objetivo es un medio para conseguir esto y estar en el parlamento es un medio para conseguir esto o sea que el objetivo es este y todo lo demás son instrumentos y y luego ya si se te ocurre el plan B nos lo cuentas eso también en el A ¿eh? ese en el A también en eso en todos en todos Bueno simplemente que a mí me ha asustado un poco eh el I más DS que habéis hablado antes de desarrollismo en la margen izquierda bueno yo creo que somos emigrantes o hijos de emigrantes la industrialización esas industrias que se dieron tan grandes y que se habla también de ellas han creado una brutalidad y una sociedad muy brutal un alcoholismo una marginación que todavía tenemos ¿no? yo cuando oí hablar de ese desarrollo de que tenemos que ser los primeros los más de mayor investigación creo que me imagino que se tratará en otro apartado ese internacionalismo con el resto del estado y ese internacionalismo sobre todo de clase que se hablaba de atrás es decir que la imagen de ese empleo y yo creo que había algunos puntos interesantes como era el de crecimiento es decir bueno no tenemos que ir a una sociedad a consumir más a tener más ordenadores a que la playstation lo otro sino bueno tener ese aspecto también porque es peligroso de ese ser los primeros a mí no me gustan esos términos sino en eso sobre el segundo tema que tratabas sobre el de crecimiento yo creo que es es un tema que estamos barajando todos no está especificado en el programa pero bueno salió en una de las charlas que ha habido esta semana también de este estilo sobre el tema de medio ambiente salió el tema del crecimiento y hubo quien quien dijo oye pero no os estáis planteando el tema del crecimiento y yo creo que sí es decir el crecimiento al menos entendido como se está entendiendo actualmente ilimitado va a ser imposible no solo económicamente sino por recursos digamos mundiales no se va a poder mantener un sistema así de manera que va vamos a tener que empezar a plantearnos seriamente el tema de esa teoría del crecimiento o por lo menos que no sea el crecimiento la base de lo que sea la creación de riqueza y el reparto de la riqueza es un debate que tenemos entre las cuatro fuerzas en este momento lo que sí tenemos puntos de acuerdo absolutos es que todo crecimiento tiene que ser respetuoso con el medio ambiente y que por una parte hay que adecuar el crecimiento a los recursos que hay y que esos recursos se utilicen de una manera equilibrada es decir que tenemos un patrimonio que hemos recibido de nuestros padres tenemos una tierra un agua un suelo y que no solo tenemos que conservarlo es que tenemos que dejarlo bien mejor para nuestras hijas y nuestros hijos las siguientes generaciones entonces sí prevemos por supuesto que tiene que ser un crecimiento responsable y que sea totalmente respetuoso con la propia naturaleza que estos recursos que tenemos el agua de la electricidad etc. que por cierto la electricidad debería tener un concepto como el agua como otro la energía que no tenía que ser de empresas privadas sino que tenía que ser también parte de la propiedad del patrimonio público pues que que eso hay que conservarlo y y tiene que ponerse ese chip y es más en la línea de que se comentaba antes de dónde sacamos dinero para todo este plan social uno de los una de las fuentes de dinero es que haya una fiscalidad progresiva desde el punto de vista ecológico es decir el objetivo es que no contaminen las empresas pero en una fase intermedia aquella empresa que más contamina paga más tiene que pagar precisamente para compensar esa ese impacto ambiental que está haciendo y luego para contribuir a estos gastos económicos que planteamos pero realmente es un tema que lo tenemos en debate ahora no terminamos de hablar de descrecimiento de esa escúndia pero lo estamos barajando porque yo cuando hablaba de I más B no estaba hablando de ese crecimiento de esa fuera estaba hablando de investigación en tecnología para hacer competitivas a las empresas es decir para que no tengamos que competir a base de bajarnos los sueltos sino que competamos gracias a tener un producto que es tecnológicamente de alto rango ¿eh? ese es el tema que no conlleva en sí mismo que sea contaminante o que sea un crecimiento desaforado porque tenemos clarísimo que los recursos son finitos sobre todo los recursos de fósiles y que tenemos que plantear un crecimiento con otro tipo de energías sostenibles no contaminantes más de acuerdo con nuestro concepto de lo que tiene que ser el medio ambiente y por eso hacemos transversal en todos los en los 11 departamentos hacemos transversal que nadie esté planteando una cosa que vaya en contradicción con lo que están planteando los de lado claro y eso es algo que estamos cuidándolo que puede tener contradicciones todavía estamos dentro de un modelo global desarrollista que es difícil al implantar un modelo distinto de hecho cuando hablamos el otro día en Victoria del fracking que estamos absolutamente en contra evidentemente estábamos diciendo que no solo desde un punto de vista ecológico sino que incluso desde un punto de vista práctico la extracción de gas a ese coste ecológico no tiene ningún sentido en un país donde las necesidades de gas están cubiertas y que no son necesarias para abastecer y sobre todo para quitar otro tipo de recursos fósiles que en este momento no se pueden quitar del todo es decir tiene que ser un tema un proceso ahora se me están viendo los papeles tiene que ser progresivo tiene que ser un proceso pero es un apunte muy bueno porque lo tenemos estamos en ello y te agradezco el apunte he dicho antes que vivíamos en el museo de los horrores urbanísticos industriales etcétera bueno pues a lo mejor hay que meter mucho dinero en investigar desarrollar e innovar la recuperación de zonas como por ejemplo las marismas nuestras investigar y desarrollar en educación para cómo se enseña etcétera en ese tipo de líneas es lo que yo hablaba y eso sí que se puede después hacer partícipes a otros exportar a otros a otros países porque con la línea de desarrollo que se está llevando como decía el compañero que es un verdadero desastre nos estamos cepillando la naturaleza en un crecimiento alocado imposible pues entonces va a llegar un momento que queramos o no vamos a tener que decrecer e implantar toda una serie de tecnologías que tenemos que tener pensadas desarrolladas e innovadas eso con una parte un apunte antes se ha comentado lo de Cuchaban a lo mejor llega un momento en que tenemos que replegarnos en Cuchaban porque ellos siguen adelante tienen la mayoría y lo imponen entonces a lo mejor tenemos que pensar en otra cosa lo que no tenemos que hacer ahora es caer en la trampa de aparecer como los que estamos en contra del brazo del brazo financiero de este país y nos queremos cargar este país eso que es la línea fácil que se lo ponemos para el PNV nosotros tenemos que enchufarle todo su retuda su responsabilidad para que en el peor de los casos estemos en mejor situación para la batalla siguiente que a lo mejor tenemos que crear otra cosa pero eso en su momento cuando sea y después otra cosa más para ti Laura te han puesto la primera creo en televisión mañana para después seguir machacándote todo el resto entonces que te voy a dar mejor por siempre pues gracias chicos muy bien gracias bien muchas gracias muy agradecido